Bienvenido a video numero 2 del programa que les ha dado esta semana para otra vez darle gracias por los 200 suscribidores o los que se han suscrito 200 mil esta semana por eso quiero hacer algo muy especial para todos mis amazing fans. Este programa Corset Abs, este es video numero 2. Hoy nos vamos a enfocar poquito mas en tonificando esos musculos mas chicos mas los de lado para vernos mas como Shafira. Con el primer ejercicio vamos a empezar la primera mano aqui, vamos a doblar una pierna, esta cadera vamos a subirla cada vez apretando este musculo teniendo la otra mano aqui. Tienen que tener esta pierna doblada para poder levantar la cadera solo bien chiquititas, solo aqui, cadera, 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 aqui teniendo sus abdominales bien bien apretados, vamos a empezar aqui con 30 chicas, acuerdense solo estamos moviendo la cadera como Shakira. Ok, aqui para arriba, para arriba, para arriba, apretando, respirando profundo, vamos a empezar con los 30. Ok, despues de aqui, acuerdense esta parte no se mueve, cura la cadera como una linea para arriba, para arriba, para arriba. Ahora vamos completamente, ahora hasta arriba. Otra vez, fuerte aqui, solo para arriba, sin las pesas para estar utila, porque si usan pesas para los musculos en los lados, se empieza a aumentar esa cintura y no se hace mas chiquita. So aqui, respirando profundo, haciendo 30 y detengan este musculo para que cada vez estén contracting, apretando esos musculos. Acuerdense vamos a empezar igual con esos 30 antes de cambiar al otro lado. Respirando profundo, acuerdense no paren, acuerdense de esas metas, de esas cinturitas chiquitas. Vamos, despiden. Ok, ahora el otro lado. So igual, vamos a subir la mano para arriba, una mano aqui, doblar esta pierna, aqui y para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, uh, uh. Aquí deberia de estar quemando mucho, aqui rodeando esas caderas, para arriba. Y acuerdense, solo esta moviendo mi cadera, mi cadera. Esta tiene que estar doblada, no puede estar derecha. Doblada. Respirando, profunda, no somos perfectas, Pero somos limited edition, ¿verdad, chicas? Vamos. Y acuérdense, siempre se quieran, donde estén, no hay chicas, quédense de adentro, quédense por el amor, por ser tan lindas. Y también lo de afuera es importante, pero es más importante la belleza de adentro. Vamos, 30. Ya me lo acabamos. Acuérdense, solo la cadera, solo la cadera. Cadera, 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 cadera. Vamos. Ok, ahora los 30. Aquí, inmediatamente, ponen esa mano aquí para que se enfoquen en esos músculos. Ok, aquí, respirando profundo. Ya mero, ya mero, chicas. Vamos, juntas, juntas llegamos a esas metas. Con felicidad que estamos haciendo algo tan buen para nuestro cuerpo. Nos estamos sintiendo más sexy. Más curvosas y orgullosas. Vamos, 30. Vamos a hacerlo juntas. Aquí, apretando ese músculo cada vez para hacer esa cinturita más chica. Más chica. Más y más. Ya mero, ya mero, ya mero. Y ojalá que están siguiendo las comidas que les estoy poniendo en Instagram y Facebook. Ok, chicas. Un ejercicio más en el piso. Ok, vamos a seguir aquí. Con esta sí vamos a hacer esas pesas, chicas. Ok, vamos a empezar aquí. Vamos a levantar una mano y un pie y luego para atrás. Acuérdense, necesitamos que también trabajar la parte de atrás para poder hacer ese corset en nuestra cintura. Y acuérdense, una línea en la que va acá arriba y la línea solo levantando ese pecho. Levantando ese pecho también, apretando las pompis, porque si queremos ver esa cintura más chica, necesitamos que también trabajar las pompis. Vamos a hacer esto 30 a 45 segundos y luego lo van a repetir otra vez dos a tres veces. Vamos, ya me lo acabamos. Ya mero, ya mero, chicas. Respirando profundo. Más rápido. Es hasta mejor. Ok, pero con control. Con control. Ya mero, ya mero, no me paren, no me paren. Ya mero, algunas más. Algunas más. Pétenme esas pompis que les duela mucho esa espalda. Ahora, a estirar esa espalda. Y a relajarse, chicas. Ok, chicas, pues eso fue video número dos de mi programa Corset Abdominales. Otro regalo, como les digo, para esta semana, para celebrar los 200,000 que se me han suscrito por estas rutinas. Siempre y siempre los hago por ustedes, chicas. Acuérdense, quiero que repitan esta rutina tres veces. Coman lo que les digo en Facebook y Instagram. Y sigan el programa, chicas. Un video más esta semana. Acuérdense, quieren descansar una vez. Quieren descansar cada otro día. Se pueden hacer las rutinas lunes, miércoles, viernes. Martes, jueves, sábado. Solo descansen entre medio. Es todo lo que tengo para ustedes hoy. Acuérdense, denme un like a ver si les gustó este video. Y si todavía no se han empujado ese botón suscrito, pues háganlo ahorita para que continúen este programa con nosotros. Es todo lo que tengo. I love you guys. Chao. I love you guys.